Apaga tu cerebro No lo uses Y escucha lo que yo te voy a decir Hay situaciones Donde estas Forzado, obligado A hacer All in a una puta base Y aquí Es el ejemplo perfecto Aquí la respuesta ante esta mierda Es transicionar A un pinche otwin De olir a una puta base Con cuatro gates en robótica Y puras mil sonales de gate Y con el apoyo de inmordos y baterías Así se para esta mierda Y si tu no sabes como hacer esa basura Estas muerto Abandona este estilo Aún no tienes el nivel Para jugar a este puto estilo Siempre estas haciendo jugadas avanzadas Tu no eres avanzado Tu no lo eres Juega algo intermedio O normal Empieza el juego Tu tienes que elegir Agresor o defensor Agresor Y a una base Vas a hacer una estrategia Y lo vas a intentar matar No hay otra opción No puedes elegir las dos al mismo tiempo O eliges Agresor Forgate O defensor Abres a su scout Y pones nexo No puedes hacer las dos al mismo tiempo Para sobrevivir el puto laden Tienes que aprender a jugar a una base A dos A tres A una y media A dos y media A tres y media A una y media Y si no lo sabes hacer Vas a morir siempre Pinche rata Sarway A dos bases Significa que ya tienes tecnología extra Ya tienes que charge Y tienes No pinches Cuatro gates Tienes ocho O nueve O hasta diez Este es una estrategia Contra ser De que le haces querer Al ser Que te estas expandiendo Y le llegas Con el puto timing Del puto De los cinco gates Porque los tiempos Contra ser Son diferentes En puto contra podes Es otro mundo Tu puta pendejeza Es el problema Tú Pendejo contra pendejo Es lo que esta pasando aquí Un estupido Contra un pendejo Currio cabrón Así de pura mamada Así de Totalmente honesto JP Fuera de mamada ¿Viste acaso El título? Aquí dice Destroy Ser 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 No En ningún momento Dice Proto En ningún momento Que te pasa Mira cabrón Me estas haciendo trollear A mi O así Estas estupido Así nada más A seca Estas pendejo Tu raíz de Stargave Esta mal Tu lo que necesitas Cabrón Es como Esa pinche miedo A los hombres de negro Cabrón Ve aquí Se te olvide Todo Todo A tomar La Y que te retires Del puto juego Retírate Es que veo Que lo quieres hacer Tartal Y de todo Por eso Wey El tiempo máximo Un puto millón De segundos Estás a la mano Tu nivel de putas Pendejes No es tolerado Este puto Timeout Te va a servir Para Para tu reflexionar Para que entiendas Yo Para que entiendas Y tu te sientes orgulloso De esta mierda JP Tu te sientes orgulloso No mames Es como Me saque el ruso Encima Le hacemos a lo mismo JP Te tocó Un super Pendejo Y tu eres un pendejo JP Te tocó Un todavía Más pendejo Que tu Y eso Que es complicado Wey No es que tu seas bueno Es porque ese wey Seguramente lo mandó Pinche Blizzard De lástima Porque ya ibas perdiendo Como 5 veces Tocó el de clasificación Y ya Cabrón No vamos a ser aquí Pendejos Wey Ese wey Era alguien retirado ¿Quieres que aquí te hable bonito? Te voy a hacer la puta verdad Te voy a hacer la puta verdad Cambiaron las putas ligas Y le bajaron el puto MMR Y por eso subiste ¿No es que hayas mejorado? Tu sigues siendo la misma mierda Lo único que está pasando Es que ahora hay menos jugadores en Starcraft Y si se retiran 100 pendejos de arriba de tu liga Claramente vas a subir Pero no cabrón Es que mejores tu es Y es la misma basura del puto juego Yo te dije No estabas listo Para esta puta conversión cabrón No lo estabas Agarra tu puta guerra de comunidades Métetela por el culo Y deja de chingar Pinche nub de mierda